Si están pensando en la posibilidad de tener un perro Pug, deben tomar en cuenta, muy importante, no tener uno que sea tan salvaje. Miren, esto fue lo que hizo el Macayo recientemente, nada más para que vean. Y esto va hasta acá arriba. En el episodio anterior. En un momento más van a venir a cambiar el vidrio, porque eso no puede estar obviamente así. En lo que viene, yo me tengo que poner a coger el cuarto, porque el día de ayer no lo hice. Fue muy apresurado de tiempo y no me dio chance de hacerlo. También, el día de hoy nos tenemos que cortar el cabello. Ahora sí, porque el día de ayer no pudimos hacerlo. Por más que estuve intentando hacer cita y llamar y todo, creo que no era el día para hacerlo. Entonces, vamos a limpiar el cuarto. ¡Gracias! Listo, acabamos de terminar. La verdad no fue tan difícil, pero ya se ve mucho más limpio todo esto. Y de paso aprovechamos para cambiar nuestro wallpaper. Mirenlo, banda. Está padre, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hacer otro intento para ver si nos pueden cortar el cabello el día de hoy. Ya que urge, urge, urge bastante cortarlo. Bueno, pues al parecer cuando se trata de cortarse el cabello, banda, tengo la peor suerte del mundo. Volví a marcar y me dijeron que no tenían chance. Dice, pero lo bueno es que ya hice cita. Me van a atender a las 6 de la tarde. De lo cual, la verdad, pues no me gusta ir tanto a esa hora, pero ni modo, voy a tener que ir a esa hora. El día de mañana me voy a Aguascalientes. Vamos a ir temprano. La idea es salir por ahí de las 9 de la mañana, más o menos, para ir llegando ya más tardar a las 11. Creo que son dos horas, dos horas y media. Nunca he ido a Aguascalientes, entonces va a ser mi primera vez que voy para allá. Pero la idea es irnos temprano para estar allá, pues antes de mediodía. El carro le salió un pequeño ruidito de este lado, del lado izquierdo del lado del piloto. Al parecer es de los coilovers o algo así, es un poco molesto. Pero por cuestiones de seguridad voy a llevarlo en este momento a checar. Digo, así aprovecho el tiempo que tengo como libre porque no me voy a cortar el cabello ahorita. Entonces vamos a llevarlo a checar para ver si no hay ningún problema o para que vean qué es lo que tiene. Ya casi venimos llegando donde lo van a checar. Tengo que salir muy rápido aquí. Rápido me dicen. Y viene como un compa pasando aquí en la calle, pero viene dormido. Entonces vamos a meternos y listo. Hemos llegado. Bueno banda, pues ¿qué creen? Ya quedó. Era algo muy sencillo. Cuando me montaba los coilovers, la persona que me los montó recargaba el disco sobre un gato para subirlo y bajarlo. No fue muy bueno hacer eso, por lo que la tolva que va en la parte de atrás del disco se dobló. Y eso es lo que sonaba, lo que hacía. Y ahorita la persona que estaba ahí lo enderezó y la verdad es que fue muy rápido y ya se le quitó el ruido. Nada más era eso. Incluso como vengo muy seguido, ni siquiera me cobraron. Pero nada, me dijeron que le dé algo de propina al señor que lo hizo y bueno, le di muy buena propina. Entonces pues ya tenemos el carro listo para salir mañana temprano a Aguascalientes. Vamos por otro intento más de cortarnos el cabello. Esta vez ya hice cita, no debería haber ningún problema por eso. Mi cita es a las 6 de la tarde y son ahorita las 5.50. Entonces voy muy bien, no me hago ni 10 minutos. Llegué antes a la cita, entonces tengo que esperar. ¿Alguien me puede decir qué animal es ese? Si es peligroso o no, por favor, es urgente. Bueno, pues ya salimos, ya terminamos de cortarnos el cabello. Estoy viendo si paso por aquí. Sí, sí pasé. Como vamos para este lado, no tenemos que esperar en realidad el semáforo. Ya me corté el cabello, como pueden notar. Algunos nunca lo pueden notar. Yo sí lo noto, la verdad es que para mí, uff. Y fuimos atendidos como siempre por el buen Isaac. Ahorita tengo una cuestión que es, me quedé sincera por el cabello. Siempre por más fácil y más práctico la compro aquí en la estética. Pero ahorita se quedaron sinceras. De la que yo uso, que es una color azul. Y había de otras que tienen como menos fijación y así. Pero pues ya cuando estás acostumbrado a peinarte con una cosa, pues es lo que quieres. Entonces voy a buscar alguna plaza por aquí cerca. Donde más o menos he visto, a ver si la puedo encontrar. Otra, si no la encuentro, Isaac me dio como quiera que me iba a mandar un mensajillo. Diciéndome dónde vendían. Pero si no la encuentro, ya iría a comprarla donde me diga Isaac. Y tendría que usar gorra este fin de semana. Ya saben, problemas que tengo en mi vida. Ok, como es costumbre, ¿qué creen? Tráfico, señores. Y tráfico del bueno, del chido. Del que no avanzas. La ventaja es que mi esposa andaba en una plaza. Entonces le marqué y le dije que si me la buscaba por allá. Y ya no voy a tener que ir a comprarla yo. Entonces ya se lo puedo encargar a ella. Así es que me tengo que ir ahorita a la casa para programar los días de fin de semana. Que no voy a estar. Y para editar un vlog que tengo pendiente de subir. Y para al menos comenzar a editar este vlog. Porque todavía falta terminarlo. Y al menos puedo comenzar a hacer el trabajo. Banda, pues ya llegamos. Macario, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No me tardé mucho, ¿verdad? Algo que no les había comentado. Y que vale la pena bastante comentar. Es que Macario cumple años. El día 16 de este mes cumple 3 años de edad. Y Macario, por eso, se rasca. Está muy contento. ¿Verdad que sí, Macario? ¿Estás contento porque vas a cumplir años? ¿Verdad que estás contento porque vas a cumplir años? Ay, Macario. Tienes que estar contento porque vas a cumplir años, cabrón. ¿No? ¿No te importa? ¿Quién va a cumplir años? ¿No? Un problema que tengo es esto. Esto que ven aquí es el ruteador, por decirlo así, o el receptor de mis focos de los Philips Hue. No sé dónde conectarlo y no tengo espacio en el cuarto. Está lleno, banda. En este llega el internet. Está para el ruteador del piso de abajo. El Xbox y la PC. Esto debería de funcionar por Wi-Fi. Debería de hacerlo. Terminamos de setear el Hue. Lamentablemente, se puede por Ethernet nada más. Entonces, ocupe el del Xbox. Lo siento, Xbox. Ya después, cuando ocupe el Xbox, lo voy a tener que quitar y conectar el Xbox. Así de sencillo. Pero, creo que esto vale la pena. La verdad es que vale mucho la pena. Ahorita nada más tengo esa instalada. Pero, lo voy a mostrar cómo podemos controlarlo. Controlar la luz. Y vamos a ponerlo al máximo. Vamos a cambiar el color. La verdad es que este color, por ejemplo, para trabajar y para editar es súper. Vamos a ponernos a editar ahora. Está mucho más a gusto estar trabajando así. Con poca luz. Con luz morada. Banda, pues me puse un poco a arreglar aquí. Y ya quedó, miren. La luz ahora quedó acá arriba. Falta poner una bola que debe ir como de cristal ahí. El cuadro ya lo puse en su ubicación. La luz que estaba aquí la pasé para acá. Esta para nada más ocuparla cuando necesite iluminación en el cuarto. En este momento la voy a apagar para que puedan checar cómo se ve. Miren. Y de este lado puse una lámpara. Que tenían desde aquí en el cuarto. La volví a traer para acá. Y saqué la otra soundbox que tenía de ese lado. Entonces ahora, pues ya tenemos un cero un poco más completo. Tengo dos luces. Me falta otra lamparita de esas para ponerla por ahí. Yo creo atrás de la laptop. Pero, pues ya pueden apreciar algo mejor. Por ejemplo, si puedo cambiar, miren. Ahí está. Y como pueden ver, cambió todo. Le podemos dar un poco más de potencia. A la luz. Aquí. Y ahí se ve un poco más brillante. Vamos a cambiarlo acá. La verdad es que a mí, por ejemplo, este color me gusta mucho. Y este color está muy, muy padre. Muy padre. Creo que es para trabajar de los que más me gusta. Está muy chido. Por último, antes de despedir el vlog, les quiero recomendar, como siempre, al final de todos los vlogs están en mis redes sociales. Si quieren seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouNow, en Snapchat, me pueden seguir, ahí siempre están. Y si no las ven, están en la descripción. Hice una dinámica con ver a gente de Snapchat y les dije que si me mandaban un video, los iba a poner en el vlog. Así que, bueno, nos vamos a despedir con eso. A los últimos saludos de gente de Snapchat que me los mandó para que los pusieran en el vlog. Cuídense mucho. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Mañana nos vamos a Aguascalientes a ver qué vloggeamos por allá. Bye. No le falta, pues aquí estamos a punto de dar. al Halo 5, puedes ver ahí. Y nada, un saludo. Yo soy Oscar. Este, un saludo, y pues, eres mi ídolo, carnal, de gran, y quiero ser como tú. ¡Ánimo! Hey, ¿qué tal falta? Yo quiero salir en tu siguiente videoblog. Por favor, elígeme, neta, me encanta tu trabajo, me encantan tus ediciones. Porfa, elígeme, porfa, por... Saludos, soy Halo 2 Titán, para mi amigo Manuel Franchis, Alex El Choco. Carnal, espero salir en el vlog. Un saludo para toda la banda. Hola, Alfata, ¿cómo estás? Hola, Alfata, ¿cómo estás? Hola, Alfata, un saludo desde Puebla. Le estás rifando bien chido en los videos, en los vlogs, en el proyecto GTI. Siga así. Bye. Por favor, Alfata, seleccioname, te lo pido, te lo pido, por favor. Neta, te admiro, quiero salir en tu videoblog, porfa. Un saludo a toda la banda, todos los seguidores de Alfata 90, pues aquí andamos súper contentos porque pasamos el examen de admisión a la universidad. Vámonos. Un saludo a Alfata y al chino que también ve los videos. ¿Qué onda, Alfata? Un saludo para todos, para ti en especial y para todos los de Pixar del Politécnico. Sigue así, amigo. Me encantan tus videos. Hola, saludos desde Estados Unidos, California. Sé que ya no voy a salir en el vlog ni nada, pero solamente te quería mandar saludos desde Puerto Rico, Alfata. Sigue haciendo los videos. Va a faltar este, pues, no sé qué decir, güey. Espero que estés súper bien. Me chido.